Oye, y como quiera Tú me pega cuerno No sé por qué Tú me pega cuerno Yo te doy todo Tú me pega cuerno Te hago el amor Y como quiera cuerno Suéltame que chis, que chis, DJ Vamos a encender esto Tú el que le gusta el dembow Que baila conmigo esta canción Se llama Tú me pega cuerno Que chis, que chis Que si ves afuera yo Vamos con el mundo Y como quiera Tú me pega cuerno No sé por qué Tú me pega cuerno Yo te doy todo Tú me pega cuerno Te hago el amor Y como quiera cuerno Me quedo en casa Haciendo que cena a ti Y tú con otro Haciendo que chis, que chis Que chis, que chis, que chis G, 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 G